...queños agricultores mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Y después dice que tenemos que ponerlo como un antecedente el DEU de los textos y que la mayoría aprobó falso, no ha estado atento, porque yo no he estado a favor de ese DEU, yo he votado en contra y ha sido aprobado por mayoría. Y cuando dice que es peligroso o es preocupante que nosotros votemos a favor, en contra o neutro, se va a paralizar y se va a caer esta política del Estado, también es falso, presidente. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros aprobemos acá como informe no tiene ninguna implicancia ni injerencia en el DEU que ya se aprobó. Simplemente es un insumo, es un insumo para que el nuevo Congreso, ojalá que no sea yayer o de este gobierno, sino que sea un Congreso que verdaderamente legisle en función a la población. Y aquí está evidenciándose que los únicos beneficiados son las empresas grandes, son los únicos beneficiados. Y dentro de ellas, algunas voy a mencionar. Motores Dices Andino, tenemos Quimia, tenemos a Rexol Comercial, tenemos Resenín, Snack América Latina, empresas grandes que se están beneficiando, Panamericana Televisión, tenemos Compañía Minera La Poderosa, claro, pues muy poderosa, que tiene este beneficio de estas deducciones. Entonces, y aquí yo quisiera saber, y como dice el congresista Clemente, que solamente es el 0.12%, uf, una miseria, una miseria, pero esa miseria sale del bolsillo de todos los peruanos, y hay que gestionarlo adecuadamente. Quisiera saber a cuánto equivale el 0.12%, que es una miseria para el congresista Clemente. Si lo pone de su bolsillo, bacán, pues. Pero si es el dinero de todos los peruanos, tenemos que nosotros administrarlo adecuadamente. Y que no nos vengan a engañar que las empresas hagan investigaciones básicas, que no tienen ninguna productividad, ningún beneficio para el país, y no hagan innovación, tecnología, que eso es lo que necesitamos realmente en nuestro país. Y que eso realmente lo hacen las pequeñas y las microempresas, no las grandes. No les interesa. Entonces, presidente, esto no tiene que ver nada con el aspecto político. Aquí tiene que ver con el aspecto de administrar bien los recursos de nuestro país. Y tenemos que poner un ojo a quienes le vamos a otorgar estas deducciones. Entonces, esto no tiene nada que ver con aspectos personales. Y esto no tiene nada que ver con el Ejecutivo. Acá nosotros no queremos confrontar con el Ejecutivo. Nosotros estamos confrontando el aspecto técnico constitucional. Si verdaderamente se requiere dar esta deducción, o no se requiere dar esta deducción. Y esto no se requiere dar esta deducción, presidente, porque Indecopy, en la página 25, dice, la presidencia de Indecopy, mediante documento de fecha 28 de noviembre del 2019, señala que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopy no lleva un registro de ningún proyecto de investigación, teniendo a su cargo las solicitudes de las patentes de inversión y modelos de utilidad, entre otras modalidades de protección. O sea, Indecopy no lleva, no tiene un registro. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿A quién beneficia Concitec? ¿Quién está al mando de esta institución del Concitec? ¿La esposa de un congresista que es hallayero del gobierno? ¿No? Y qué casualidad, qué casualidad, y hay que mirar el informe, qué casualidad que el informe de Concitec sea el mismo que el informe de Economía, del MEF. ¿No? ¿Habrán pagado alguna asesoría? ¿O son los mismos que simplemente se pasan, hacen el informe y lo pasan de contrabando al MEF? El mismo informe, ¿no? Ahí están los hermanitos, pues, que se pasan los informes. Entonces, Presidente, aquí tenemos que sí ser rigurosos para ver a quiénes se benefician con estas deducciones. Y quisiera saber, y que lo diga el responsable de este DEU, ¿a cuánto equivale el presupuesto asignado a estas grandes empresas? 18 grandes empresas que se han beneficiado con estas deducciones y que simplemente hacen investigación básica, que no aportan nada de beneficio a nuestro país para el desarrollo, la innovación y la tecnología, Presidente. Sí, Presidente, me pide una interrupción el congresista Neira. Tiene la interrupción el congresista Neira. Gracias, Presidente. Mire, mire lo que... Caramba, me equivoco del lente. Pucha, que creo que estoy de falta de hambre. Mire, acá dice el artículo 1. Beneficio tributario aplicable a los gastos en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico de innovación tecnológica de la ley 3039. Noé dice, los contribuyentes que efectúen gastos de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, vinculados o no al giro de negocio de la empresa que contempla los requisitos establecidos. O sea que, si yo soy un fabricante de lentes, puedo hacer una investigación de criadero de chancho, pues. Cualquier cosa, con tal de beneficiarme el de la renta a favor del país. Esa es la trampa, pues. Ahí sí no piensan, pues, los que son de izquierda, derecha, el comunismo, la sociedad, el pueblo, la micro y pequeña empresa. ¿Eso no lo han entendido? Sí lo han entendido. Pero se hacen los locos, pues, señor Presidente. O sea que cualquier empresa puede hacer estudio. Puedo ir a la Cayetano, puedo ir a una universidad, o bájame una investigación y yo lo pongo acá y lo presento y no pago la renta. La renta es lo que requiere el país para hacer todas las obras. Entonces, no nos engañemos acá, pues. No nos engañemos. El artículo 1 está clarísimo. Entonces, pongámoslo, pues. Y encima no cumplen con la ley. Gracias. Estoy en interrupción. Gracias. Puede continuar, congresista Salazar. Presidente, me pide una interrupción el congresista Arana. Congresista Marco Arana, por favor, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Milagro Salazar. Presidente, aquí el tema no es si como bancada de izquierda, ecologista, frente amplio, está buscando que se privilegien con exoneraciones tributarias a grandes empresas, porque lo tenemos muy claro. Recordemos que la última ley que se aprobó aquí en el Congreso y que el presidente Vizcarra ahora pretende hacer pasar por decreto de urgencia, eran exoneraciones tributarias para agroexportadoras extendido a acuícolas y forestales. Y lo aprobaron con el voto de la mayoría, por supuesto, con nuestra oposición. Aquí el tema de fondo, y sobre eso no podemos perder de vista, es si efectivamente hay una política de Estado para fomentar la investigación y la innovación tecnológica. Ese es el tema de fondo. Y esa discusión, Presidente, no es un tema solo de carácter político coyuntural, es un tema de política de Estado. ¿Cuál es la diferencia que podemos tener con quienes siempre han defendido las exoneraciones tributarias para grandes intereses económicos? Es que nosotros lo estamos pensando en función de diversificación productiva y no de intensificación del modelo neoliberal extractivista, que es el que han favorecido durante 30 años en el marco de la Constitución. Entonces, ahí tenemos una discrepancia profunda. Y bien que haya esa discrepancia porque hay grandes sectores del país que han quedado excluidos de ese proceso. Y más bien la discusión que debería haber es cómo se puede intensificar y cómo se puede garantizar, y allí se podría recomendar al nuevo Congreso, que efectivamente estos fondos que se van a disponer obedezcan, uno, a diversificación productiva, a actividades económicas en equilibrio con el medio ambiente. Tercero, que sean investigación e innovación tecnológica, respetando derechos laborales, respetando derechos ambientales, respetando derechos de las comunidades. Y podríamos decir, además, que debería beneficiarse sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Y allí creo que podríamos encontrar un consenso, cuando la idea no es oponerse, sino que regrese a comisión. Nosotros particularmente colocaríamos, por ejemplo, temas como ese, y si hay acuerdo, si la idea es que favorezcamos el desarrollo económico en equilibrio con el medio ambiente, dando más oportunidades a las pequeñas y medianas empresas, podría haber un informe en unanimidad. ¿Por qué no? No, pero si el propósito aquí es efectivamente pasar más bien de contrabando una tensión política sobre el decreto de urgencia, porque hace solo unas semanas estaban diciendo que todo decreto de urgencia no revestiría constitucionalidad, porque fruto de un Estado, de un gobierno que ha dado un golpe de Estado, bla, 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 todo lo que hemos escuchado a lo largo de estas semanas. Entonces, no, pues, presidente, porque aquí sí estamos hablando de un tema muy sensible para el desarrollo de un país en el que se hace poca innovación e investigación en tecnología y una preocupación adicional, a menos que el espectro de un congresista que todavía puede estar aquí vigente es leer D'Alzheimer, investigar D'Alzheimer, y si viene del Ejecutivo, también D'Alzheimer. Entonces, al tacho. Esa no es, presidente, la actitud que se debe mantener, no en un tema tan importante para el desarrollo del país. Gracias. Gracias, congresista Arana. Puede continuar, congresista Salazar. Presidente, por excepción, me pide el congresista Neira si usted... Congresista Neira tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, para aclarar, estamos de acuerdo que la diversificación productiva es algo muy importante, pero resulta que tenemos una oficina, el Ministerio de Producción es el ente rector de la diversificación productiva, pero ¿qué ha hecho desde el 2015? ¿Qué se ha hecho? No se ha hecho nada en absoluto. ¿Y qué dijeron cuando crearon esa política de estado de diversificación productiva? Dijeron que vamos a promover otros motores en las regiones para que generara empleo y desarrollo tecnológico. Mire, es importante el desarrollo tecnológico. Obviamente, la innovación existe, es algo natural. Las empresas manufactureras, todos hacen innovación constantemente. El punto es el beneficio tributario, que lo calificamos y para no pagar la renta. Está bien, pero más allá de ello, ¿cuál es el otro beneficio en el contexto, en el contorno, como decía el congresista Arana, en el medio ambiente, generación de empleo, nuevos promotores, o solamente es el beneficio tributario para bajarle la presión y que su renta aumente? Obviamente, la renta que no se pague es una renta que va a beneficiar, pero debe haber otras contribuciones. Entonces, no es que esto estamos atacando a algo tan importante. La innovación siempre lo hay. Mire, un carrito de molentero, ahora tiene panel solar, carga los celulares en la esquina, tiene pantalla LED. Esa es una innovación. Entonces, que no pague impuestos, pues. Pero no, lo estamos persiguiendo, lo estamos votando, lo estamos encarcelando, sus equipos, embargando sus equipos. Entonces, ¿a quién estamos defendiendo? ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la generalidad de la urgencia? No existe, pues. Entonces, esto hay que ser bien claro y decirle las cosas como son. Gracias, congresista. Gracias. Tiene la palabra la congresista Milagro. Gracias, presidente. Efectivamente, presidente, aquí en este DEU no hay ninguna urgencia. Porque, uno, este decreto o este beneficio de deducción a grandes empresas no está cesado. Con este decreto, ¿qué están incorporando? De contrabando. Están incorporando presupuesto adicional en deducciones. Eso es lo que quieren meter. Porque no han cambiado absolutamente nada. Y yo concordaría con el congresista Arana, que dice que hay que ver el aspecto ambiental, el aspecto para beneficio a las micro, a las pequeñas. Perfecto. Pero no está contenido acá, pues. Aquí lo único que han agregado de lo que ya estaba vigente es ampliar las deducciones tributarias adicionales. Eso es lo que se está defendiendo. Y eso es lo que ustedes están defendiendo en este caso. Y eso me sorprende, ¿no? Entonces, ahí se ve el doble discurso de algunos colegas. Entonces, presidente, este DEU efectivamente no es de urgencia porque está beneficiando a grandes empresas. Lo único que permite es adicionar deducciones que no corresponden. Y si dicen que ese congreso es un espectro, entonces yo preguntaría, ¿qué hacen aquí los que se creen que es un espectro? ¿Y por qué están luchando para que este informe no salga? Entonces, no hay una contradicción en lo que dicen, presidente. Entonces, yo, presidente, también pediría ese adicional, ¿no? Esas deducciones adicionales a cuánto equivale. ¿A cuánto equivale ese presupuesto adicional de deducciones tributarias? Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Tiene la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, siempre habrá discursos para aquellos que dicen no ser oficialistas, pero claramente su posición y su defensa es más clara que el agua. Es evidente lo que ya ha podido demostrar tanto la congresista Milagro Salazar como el congresista Neira, que este decreto de urgencia no ameritaba ni tampoco es urgente. Obviamente, sí es urgente aprovechar la coyuntura de un cierre del Congreso para hacer de las suyas con el erario de todos los peruanos. Eso ha quedado clarísimo. Con el cierre del Parlamento, ¿quiénes han sido beneficiados? Las grandes empresas. ¿Cómo han venido beneficiándose? Las mineras. Ahí no sé cuál será la posición también del grupo que hoy defiende este decreto de urgencia con el argumento. Bueno, estamos en el interregno, no importa que el señor Vizcarra puede seguir legislando en materia tributaria, pese a haber una restricción de acuerdo a la Constitución en el artículo 74 y también de la propia ley orgánica, la LOPE. Bueno, pues a los dictadores no les gusta respetar la Constitución y las normas. Eso ya es claro y evidente en su actuar. Pero los que hemos sido elegidos de manera democrática tenemos que defender hasta la última instancia lo que la Constitución nos defiende y nos da esa herramienta para poder expresar en estas instancias que estamos debatiendo el informe que ha presentado el congresista Neira. Como habrán podido verificar los colegas congresistas, no hay un vencimiento del plazo a estos beneficios. Lo que han buscado es alargar algunos beneficios para los amigos, seguramente de la BACUS, como vemos acá, bueno, Panamericana, a la minera poderosa. Y así podríamos seguir dando algún listado de empresas grandes, siempre con el engaño de considerar algunas pequeñas. Y con eso dicen, no, bueno, también se está apoyando a asociaciones para el desarrollo y conservación de los recursos naturales. ¿Y cuántos son ellos? Uno, dos. Son menos beneficiados frente a otras empresas que siempre son las que se benefician en este periodo, justamente donde el señor Vizcarra viene legislando en materia tributaria. Nos hubiera gustado de la misma forma ante el vencimiento del 31 de diciembre las exoneraciones a la Amazonía. Bueno, ahí no pues, ahí no hay quien defiende. Ahí es el pueblo sí que defiende, que siempre defendía la vigencia de la ley de la Amazonía. Pero como no hay congreso, solamente ha quedado un poderoso que él dice a quienes deben de beneficiarse y quienes no deben de seguir gozando de estos beneficios de la Amazonía. Bueno, pues ahí tienen pueblo amazónico que este gobierno no les ha ampliado a ustedes sus beneficios tributarios, pero sí a las mineras, pero sí a algunas empresas, como hoy estamos debatiendo ese decreto de urgencia. Presidente, aquí no solamente la norma pueden algunos decir que sí, no puede ser de alguna manera aplicable en su totalidad el artículo 74, como algunos colegas he escuchado, dice, bueno, hay una excepción, porque estamos en una coyuntura de interregno y que sí le puede permitir al Ejecutivo legislar en materia tributaria, pero la norma también es clara, dice, cuando hay emergencia, ¿cuál era la emergencia?, ¿cuál es la urgencia? Y esto va más allá, porque si entendemos, y aquí hay algo que muchos no están viendo, lo que quiere este gobierno, de facto, me preocupa. Parece que no habrá ni elecciones en el 2021, porque todas sus normas van al 2022, o sea, más allá de su mandato. Si tienen pleno conocimiento que el nuevo Congreso debe instalarse en un mes, luego de las elecciones que se van a llevar a cabo el 26 de enero, ¿por qué no dejar que ese Parlamento pueda legislar en estas materias? Que lo correcto hubiera sido solamente un año, pero ¿por qué todavía legislar hasta el 2022? Será tarea de los nuevos parlamentarios que ellos tendrán que derogar estos decretos de urgencia. Si bien es cierto, nosotros tenemos la responsabilidad de dar nuestras opiniones y a través de nuestras votaciones que si estamos o no estamos de acuerdo. El aprobar el dictamen del congresista Neira no significa que se va a dejar de aplicar este decreto de urgencia. Se va a aplicar. La única diferencia es que nosotros podemos, a través de nuestras votaciones, decir que no estamos de acuerdo y está haciendo nuestras observaciones. Y el próximo Parlamento, si es un Parlamento independiente, autónomo, con el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras, podrá cumplir ese rol. Pero si vendrán congresistas, simplemente oficialistas, será su decisión. Y será el pueblo y la historia quien los tendrá que juzgar a ellos por sus actos. Por ello, señor Presidente, yo sí coincido con el informe presentado por el congresista Ángel Neira para que esto debería de aprobarse y que será el próximo Parlamento que tendrá que legislar en esa materia. Creo aprobar que nuevamente retorne a este grupo de trabajo. Entiendo que seguramente hay alguna línea, indicación a aquellos congresistas que quieren seguir dilatando para luego atacar, decir que mira, se pasó el tiempo y los congresistas no cumplieron con ese rol. Porque si fuera la otra la opción, podrían hoy manifestar qué es lo que están en desacuerdo y plantearlas y de manera democrática, si se acoge bien y si no se acoge no. Esa es la democracia, respetar las posiciones y a través de las votaciones se pueden someter a votación. El congresista Apasa me pide una interrupción, si usted lo permite, señor Presidente. Por favor, congresista Fusiniano Apasa tiene la palabra. Gracias, colega Beteta, gracias, señor Presidente. En realidad, de las últimas intervenciones de la aún mayoría, se puede colegir la profunda preocupación que se tiene de los pequeños y medianos. Lamentablemente, esto en la práctica, en el anterior Congreso o el Congreso disuelto, nunca se ha practicado. Siempre han enarbolado defender a los grandes. Esta consecuencia de defender a los pequeños y medianos, ojalá sea perseverante y ha sido también resultado de una profunda reflexión que ha podido hacer su lideresa de servir, sobre todo, al pueblo y no servirse. En tal sentido, creemos, señor Presidente, de que esta situación de defender a los pequeños y medianos sean consecuentes cuando se trate de ver el asunto de la ley de la promoción agraria, donde vamos a ver cómo, si se va a derogar o no se va a derogar o se va a aceptar, referente a esta exoneración tributaria, no por los años venideros, teniendo en cuenta que ahí está de por medio la ley Klimper, ¿no es cierto? Ojalá la comunidad también se entere de cómo hay un doble discurso de acuerdo a las circunstancias de la música que le tocan. Gracias, señor Presidente. Gracias, colega Beto. Por favor, tratemos de mantener el debate ordenado y no hacer alusiones que generen debate que no tienen nada que ver con los temas que estamos tratando. Le pide interrupción el congresista ibérico, congresista. No pido interrupción. Te pones en la lista, ok. Congresista Beteta, por favor. Sí, presidente. Es evidente que siempre el discurso para poder abanderar alguna lucha que a la final nunca han cumplido con esa lucha, van a tratar de querer cuestionar cualquier opinión que nosotros podamos vertir. Ahí están mis intervenciones y están mis acciones. Siempre he defendido a los pequeños y medianos empresarios. Y sobre todo, he sido una defensora y seguiré defendiendo las exoneraciones de la Amazonía. Porque eso sí beneficia directamente a los ciudadanos y más aún a los amazónicos. Creo que es necesario y dejar constancia entonces de que hoy nuestro colega Pasa, a quien tengo mucha estima, nos señala que ya se cansaron de defender a los pequeños y ahora se volverán defensores de las grandes empresas. Es su derecho y nadie cuestiona. Así que, señor presidente, creo dejar claro que nosotros aquí no estamos aprobando ningún dictamen. Simplemente son informes de la Comisión Permanente que servirán de insumos para el próximo Parlamento. Y si ellos están de acuerdo con lo que nosotros podamos aprobar, bien. Y si no, también tendrán el pleno derecho de considerar lo que ellos vayan a evaluar en lo futuro. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Luciana León. Gracias, presidente. Presidente, yo solicitaría al presidente de este grupo de trabajo que pueda hacer una precisión en lo que se refiere a las conclusiones y recomendaciones. Porque encuentro que hay una contradicción dentro de las conclusiones a las que está arribando. Por un lado, sugiere o menciona que el decreto de urgencia superaría el análisis de control de legalidad a la luz de la Constitución. Sin embargo, recomienda su derogatoria debido a que habría infringido en el artículo 74 de la Constitución porque hay poca cantidad de beneficiarios, 18 empresas grandes, 13 pequeñas, porque el decreto de urgencia no toma en cuenta el principio de celeridad, porque no genera una obligación por parte del Estado al contribuyente cuando estos cumplan en presentar uno de los requisitos, que el monto que habría dejado de percibir el Estado sería de 24 millones, entre otras cosas. Pero aquí lo que es visible es la contradicción que existe, por un lado, en solicitar por parte del presidente de grupo de trabajo en la derogatoria, pero, por otro lado, en que no se estaría beneficiando a todo el grupo como debería, a un grupo, solo a un grupo de empresarios, y no se estaría ampliando a otros grupos, ya sean medianos, grandes, pequeños, etc. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una contradicción. No me gustaría ir al fondo del tema, eso lo dejamos para el próximo Congreso, sino más allá de precisar, ¿estamos frente a un documento que es inconstitucional? Sí o no. Eso quisiera que se pueda precisar en las conclusiones y recomendaciones. Eso es todo, presidente. Tiene la palabra el congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Presidente, mi intervención va a ser porque yo quiero dejar claro el sentido de mi votación. He estado escuchando con atención tanto al presidente de este grupo de trabajo, como acá uno de los números de la comisión, y me veo en la necesidad de hacer algunas precisiones. Cuando nosotros hablamos de una deducción adicional dentro de la ley del impuesto a la renta, estamos hablando, evidentemente, de un beneficio tributario. Si normalmente yo puedo deducir 10, pero ahora me van a permitir deducir 15 o 20, es evidente que estamos hablando de un beneficio tributario. ¿Era un beneficio tributario acorde con lo que está sucediendo en el mundo? Yo creo que sí. Creo que se está, evidentemente, impulsando la investigación, el desarrollo, que es lo que impulsa a una economía en cualquier lugar del mundo, es correcto. ¿Se vencía el plazo de este beneficio tributario? La respuesta es que sí. Se vencía y se vencía el 31 de diciembre del 2019. A la pregunta, ¿se puede emitir un decreto de urgencia en materia tributaria? Acá es ya donde hay varios que hemos tenido que tomar una posición, porque es evidente, presidente, que hay dos teorías o dos interpretaciones, una que te dice, una interpretación literal que te dice, un decreto de urgencia no puede contener materia tributaria. Esa interpretación literal, yo la vez pasada señalé que ya está desfasada, que no deberíamos utilizarla, que más bien necesitamos una interpretación que integre las disposiciones de la Constitución y que además busque dar algún tipo de solución a la situación en la que estamos. Y es en ese sentido que varios de quienes estamos en la Comisión Permanente dijimos, sí, pues habrá que reconocer que hay dos tipos de decretos de urgencia. Un decreto de urgencia en situaciones regulares y normales, en las cuales evidentemente no puedes disponer o hacer disposiciones de materia tributaria, y eso estamos hablando cuando no está cerrado el Congreso, cuando estamos en una plena y absoluta democracia. Pero cuando estamos en una situación de interregno, la situación es distinta. Y sosteníamos que a través de un decreto de urgencia se podía hacer disposiciones tributarias siempre y cuando eso sí se cumpla con otras características. Entonces, cuando veo este informe, claro, yo digo, no coincido en el extremo en que no puede ser en materia tributaria, y no puedo coincidir porque si no estaría directamente contradiciéndome con lo que he señalado en la última oportunidad. Entonces, no habría lógica. Yo creo, presidente, que sí se puede, en situación de interregno, sí se puede legislar en materia tributaria, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de excepcionalidad, de generalidad, de transitoriedad, etcétera, de los que ya hemos conversado. Ahora bien, habiendo dejado clara mi posición en ese sentido, de que sí puede haber un decreto de urgencia en un Estado de interregno con contenido tributario, debo señalar también que no veo que se cumplan los demás requisitos cuando se está ampliando un beneficio. O sea, cuando veo en el informe, y acá lo han descrito de una manera bastante clara, cuando veo en el informe que la deducción adicional pasará de 175% o 150% y empiezan a detallar supuestos en los cuales va a poder incrementarse esa deducción hasta incluso 215%, es donde creo que ahí sí ya se les pasó la mano. Ahí yo creo que ya se excedieron. O sea, eso no es urgente. Eso es algo que se tiene que debatir, que se tiene que discutir, que el siguiente Congreso debería definirlo. Entonces, recopilo nuevamente. Yo creo que sí puede haber un decreto de urgencia en materia tributaria en una situación de interregno. Sin embargo, ampliar el beneficio no creo que sea urgente. No creo que sea de emergencia. ¿Puede ser urgente por el tema del vencimiento del plazo? Sí. Y es lo que nosotros hemos conversado y hemos dicho, oigan, lo que han debido hacer desde el Ejecutivo es sacar un solo decreto de urgencia señalando todos los beneficios tributarios que se venzan al 31 de diciembre del 2019 se extendrá por un año más. Y se acabó la historia. Se acabó el problema. Eso es la naturaleza de un decreto de urgencia. Pero no, pues cuando empiezo a hacer algunas cositas que parecen medio raras, que dicen, oye, quiero ampliar esto acá, pero voy a aprovechar porque ya no quiero darle 175, sino que quiero darle 215%. Evidentemente va a generar este tipo de discusiones, pues donde vamos a decir, oigan, esto estuvo bien, verdaderamente se necesitaba ampliarlo de esta manera. Creo que el Ejecutivo nuevamente, por falta de una asesoría adecuada, y acá hago un paréntesis, y debe pasar lo mismo, presidente, que lo que ha pasado con la ley del cine, que hace unos días nos acabamos de enterar de que el Ministerio de Economía y Finanzas no consultó a la SUNAT. Y es más, que el Ministerio de Economía y Finanzas lee la ley de una manera distinta a la SUNAT. Al revés, me hace la precisión con ahorita la violeta, en efecto. Hemos tenido la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas y la presencia de la SUNAT. Y los dos tienen una interpretación total y absolutamente contradictoria. Entonces es increíble. Entonces, claro, cuando veo este tipo de cosas digo, lo que pasa es que no sean asesoras de manera debida. Lo que pasa es que quieren sacar al caballazo algunas cosas, y eso no está bien. Reitero, yo tengo una opinión personal respecto de este tipo de promoción y de incentivo. Estoy de acuerdo, pero creo que el mecanismo que han utilizado ampliando los beneficios no es el más adecuado. Yo quiero acompañarlos en el voto. Mi problema es que, nuevamente, no puedo contradecirme en el sentido de señalar que no puede haber decreto de urgencia en materia tributaria en una situación de interregno. Entonces, por eso es que voy adelantando, Presidente, que yo voy a votar a favor, pero con reservas en lo que es la conclusión 5.2.2 y en la recomendación 6.1. Me pide una interrupción el congresista Ochoa. Congresista Ochoa, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Presidente, solamente en la misma lógica que está planteando el congresista Torres, es establecer esas precisiones. Eventualmente podríamos corregir el texto, no declarar inconstitucional y quitarnos el decreto de urgencia, sino establecer las recomendaciones que efectivamente todos coincidimos que no pueda haber esas ampliaciones. Uno. Dos. Podemos coincidir, además, que estos recursos puedan estar orientados mejor a las pequeñas y medianas empresas o a la diversificación productiva, o sea, y eso le permitiría efectivamente a la comisión una nueva redacción, ya no sería un retornar, sería un cuarto intermedio para que presente el nuevo texto y con eso, Presidente, estaríamos todos coincidentes, pero del saque, Presidente, recomendar que esto es declarado inconstitucional, por lo que ha señalado también la congresista León, o sea, habría efectivamente inconsistencia. Creo que con los aportes que dando el congresista Torres podríamos sugerir efectivamente al congresista Neira que podamos ir más bien, ya no a un retorno de grupo, sino a un cuarto intermedio para que presente un nuevo texto. Con lo cual yo retiraría obviamente mi moción. Por eso, le agradezco al congresista Ochoa, al congresista Neira, de una propuesta planteada por el congresista Torres, Violeta y Ochoa del punto 52, y en el sentido de que sí, en los casos de urgencia, como bien decía el congresista Torres, hubiese sido interesante recibir un solo decreto de urgencia en el cual se prorrogan todas las exoneraciones, ahí acababa el tema. Pero no ir ingresando por las esquinas temas de urgencia que van a afectar el presupuesto, que no están presupuestadas, y eso más bien debería tocarlo el próximo Congreso. Señor Presidente, en realidad la intervención nos ha llevado a entender la improvisación en esta etapa que está pasando el país. Acá están metiendo cosas de contrabando, clarísimo. El hecho solamente de incrementar el beneficio de deducción, ya lo hace inconstitucional porque ahí sí corresponde exactamente con el artículo 74. Exactamente. Entonces, lo que podemos decir nosotros es derrogar porque atenta contra esto y poner esta deducción como lo ha dicho el congresista Miki Torres. Aquí se les pasó la mano. Bueno, entonces, si vamos a sacar esto, quiere decir que esto también podría pasar piola. No, pues. No, no puede. Y además, la oficina de asesoría legal del Congreso, o sea, ¿le vamos a quitar el piso también a él? O sea, que no sirve, o sea, la oficina de asesoría no sirve. ¿Está por gusto? No. Estaremos faltando nosotros. O sea, estaríamos contradiciendo a nuestra oficina de asesoría legal. Y esto ha sido en base a ello. Entonces, no creo que esto... Además, esto no es un dictamen, señor presidente. Esto no es un dictamen. Nosotros no estamos derogándolo. Es una sugerencia para que lo discuta, lo debata el siguiente Congreso. Ellos dirán, lo meterán al archivo y dirán, pues, el señor Neyra está loco, pues, no sabe, no sabe de lo que habla. Pero no vamos a permitir que la oficina de respetar, faltarle el respeto a la oficina de asesoría legal. De lo contrario, estamos de más nosotros, pues. ¿A quién acudimos nosotros? ¿Le vamos a pedir a quién? ¿A la SUNAC? ¿Le vamos a pedir a quién? ¿A qué ministerio? ¿A la PCM que nos asesore a interpretar esto? Dejamos de ser congresistas, entonces, pues. Entonces, yo creo que no tiene ningún sentido de que cambiemos esa palabra de derogación cuando eso no es un dictamen. Esto es simplemente una recomendación que no es vinculante. El Ejecutivo está haciendo y hará lo que le dé la gana. Gracias, presidente. Gracias, congresista Neyra. Tiene la palabra congresista Ibérico. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo comparto la posición del congresista Torres en el sentido de que este tema de si proceden o no en esta situación de interreño, estos decretos de urgencia en materia tributaria deben ser vistos con una legislación más específica y eso lo podrá hacer el próximo Congreso que se instalará, no sé si en un mes, o el subsiguiente, que se instale en poco menos de un año y medio. Así que tenemos dos congresos por delante y rapidito para que analicen todas estas cosas. Pero sí quiero expresar un par de preocupaciones, presidente, que tal vez pudieron ser materia también de las recomendaciones y de las conclusiones. En primer lugar, algo que surge de este debate, que es el papel de las grandes empresas en la investigación. Primero, todos sabemos acá, presidente, que hoy en día el desarrollo socioeconómico de un país ya no depende en sus materias primas, ya no depende de su agricultura. Depende, presidente, de la investigación, del conocimiento, de la tecnología. Por eso es tan importante que se promueva la investigación. Y enhorabuena, presidente, si la investigación la hacen las empresas pequeñas, las medianas o las grandes. Y yo creo, sinceramente, que no hay por qué de antemano satanizar a unas u a otras. Acá nos están diciendo que las grandes empresas estarían utilizando de una manera ilegal o irregular este tipo de beneficios tributarios. En todo caso, yo me preguntaría si desde que se dio esta Ley de Beneficios para la Investigación, que es del año 2015, me parece, hasta la fecha, ha habido indicios, ha habido elementos que pudieran sustentar este tipo de denuncias que se están haciendo sin que se aterrice en casos específicos. En todo caso, presidente, si no se ha investigado en todos estos años la utilización correcta o incorrecta de este beneficio tributario, me parece que sí debió ser parte o debería ser parte de las recomendaciones para los congresos que nos van a suceder, que son dos y rapidito, que se investigue hasta qué punto se han estado haciendo realmente investigaciones con resultados concretos en materia científica, tecnológica, utilizando este beneficio tributario. Si lo ha hecho una empresa grande, mediana o chiquita, enhorabuena, pero que se investigue grande, pequeña o chiquita, si se ha utilizado bien este beneficio tributario, que no es inmenso, pero en un país como el Perú, con tantas necesidades, cada centavo cuenta, presidente. Por eso yo recomendaría, en todo caso, yo sé que ya no se puede meter, a menos que haya un cuarto intermedio, pero que quede registrado que es necesario investigar el buen uso de esta accionación tributaria en el futuro, si es que es necesario. Y por otro lado, me parece correcto que una manera de medir si realmente han sido investigaciones verídicas o si han sido investigaciones meas truchas, es decir, si son realmente investigaciones que contribuyen al desarrollo o son solamente para beneficios tributarios, me parece correcto que estas investigaciones tengan que estar registradas en Indecopi. Pero la ley, presidente, desgraciadamente te abre también una puertita, porque en el artículo 3, inciso D, en efecto dice el resultado de proyecto de desarrollo tecnológico o innovación tecnológica debe ser registrado en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi, coma, de corresponder, de corresponder. Ahí hay una puerta abierta. O sea, ¿quién determina si es de corresponder o no corresponde? Si corresponde o no, no es vinculante, como lo señala el congresista Ochoa. Ahí también creo que habría que recomendar que sea obligatorio el registro de Indecopi, porque Indecopi no voy a decir si realmente se ha utilizado bien ese beneficio o no, si es algo que va a contribuir al desarrollo tecnológico o no. En ese sentido, esas son mis dos observaciones que yo tendría al informe y creo que me pide una interrupción el presidente del Grupo de Trabajo. Yo con todo gusto... Por favor, congresista Ángel Neira. En realidad sí es vinculante porque no dice debería, dice debe. Sí, ya no hay necesidad. Debe, así que cuando uno entiende lo que es la norma del ISO 9000, hay palabras, debería, debe, es obligatorio. Entonces, Indecopi ha informado que no tiene ninguno. ¿Por qué? Yo lo voy a decir directamente, es el temor de CONCITEC que diga que este trabajo no es una innovación, no es una investigación científica, no es una investigación aplicada, no es un desarrollo tecnológico, ese es el temor. Entonces, esa es regularidad, no podemos nosotros ser cómplices de este tema. Ahora, lo que dice el congresista, habría que ponerlo acá, precisar que se investigue, esa es una recomendación. Pero el hecho de que, ¿cómo se llama en este caso específicamente el tema del decreto de urgencia del 010? Sí, está claramente, está al mecho de ampliar, ampliar el beneficio tributario, ya es inconstitucional, pues. Entonces, no es una cuestión de interpretación, sino es lo que realmente significa el párrafo de la inconstitucionalidad. Gracias. Gracias, congresista Neira. Para concluir, dicen que el diablo esté en el detalle, ¿no? Porque, en efecto, pues, el inciso D dice debe, pero a continuación te pones de corresponder. Y ese corresponder es el huequito por donde todo se escapa. Y, por lo tanto, es algo que preocupa que ninguno sea registrado en Indecopi. Desde que se dio esta ley, nada registrado en Indecopi, podríamos pensar que ninguna de estas cosas ha valido la pena realmente. Podríamos pensar, pero repito, eso también debe ser materia de investigación. Finalmente, presidente, así como las economías más avanzadas, y no hablo de las viejas grandes economías, sino de las economías emergentes, han avanzado gracias al desarrollo de la investigación, la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Hay que señalar también que esas grandes economías tienen una gran integración de las grandes, pequeñas y medianas empresas. Funcionan unas con otras como si fueran mecanismos de un reloj. Por eso creo yo que, así como es buena la pequeña y la mediana empresa, que son el sostén en esas economías, el principal sostén a veces de esas economías, también es bueno que hayan grandes empresas. De lo contrario, no sé a qué estaríamos apuntando. No satanicemos, pero investiguemos. Gracias, presidente. Entonces, habría... Congresista Neira, por favor. Está buena la sugerencia de recomendar que se investigue el siguiente Congreso. Ok. Mire, cuando dice debe, corresponde, vamos a aclarar, pues. Cuando dice corresponda, ¿cuál es el nivel del beneficio que tiene esa exoneración? El nivel, si es investigación básica, investigación aplicada, investigación... Si es innovación o si es desarrollo tecnológico. Es que corresponda. Porque en dicópeta hay patente. ¿Qué cosas se ve patente? ¿Qué cosas de utilidad? A eso se refiere. Entonces, ahí hay una falta. O sea, no existe el registro. ¿Por qué? Porque de lo contrario, como yo dije también, leí el artículo número uno. O sea, no es necesario de que sea... Si yo estoy incentivando, señor presidente de Congresista, si yo estoy incentivando la innovación de las empresas, sea grande o pequeña y micro, es justamente para mejorar su productividad y competitividad de la naturaleza de su producción. Pero acá hay una trampa, pues. No importa que yo fabrique... Soy carpintero, pero también puedo hacer una investigación para el sector pesca. Entonces, ¿qué esencia tiene? Entonces, ahí se está distorsionando la naturaleza del aporte. Entonces, ese es el artículo número uno. Entonces, esa recomendación es buena. Es decirles que se investigue ese tema. Entonces, debería ser urgencia que cambien ese artículo. Pero yo estoy de acuerdo que se ponga... Vamos a poner ese tema, pero de la derogación no tiene... En ese sentido, de que se ha excedido, obvio que hay que derrogarlo, pues. Pero es una recomendación que lo hará el otro Congreso. No nosotros. Porque no es un dictamen. Nosotros no estamos haciendo... No estamos derogando, sin un aconsejo. Gracias. Entonces, pediría un cuarto intermedio. Continuamos el miércoles. Y el cuarto intermedio para justamente hacer este añadido. Y sería el primer tema que pondríamos el miércoles en la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Es una frase nomás, ahorita. ¿Una frase? Es una frase, ¿no? Es de investigar. De investigar, ¿no? ¿Está usted de acuerdo, congresista ibérico? Mi duda subsiste sobre esto. No, no, pero poner la frase que... Ah, sí, sí, por supuesto. Que se investigue eso y que se quite esas dos palabritas de corresponder. Porque de todas maneras generan la duda, presidente. Ok. Es interpretable. ¿Congresista, usted estaría satisfecho también? Presidente, lo que pasa es que hay varias recomendaciones. No es solamente una. O sea, hay varias recomendaciones. La ha hecho el congresista Miki Torres. La ha hecho el congresista León. La hemos hecho nosotros. O sea, creo que hay varias recomendaciones. No solamente es este punto. Además, en el rubro que está señalando el congresista ibérico, también está hablando de las competencias de Indecopy. ¿No es cierto? Que registra un tipo de. Y el CONCITEC, otro tipo de. O sea, ahí creo que todavía hay que aclarar. Entonces, presidente, creo que sí amerita que efectivamente presente un nuevo texto. O sea, recogiendo las recomendaciones. Pero no es una sola recomendación. Muchas gracias, presidente. Congresista Ángel Neira. Por favor, le han hecho una propuesta. Pone una propuesta de tomar las recomendaciones del 5-2. Ok, vamos al cuarto intermedio para aclarar, derrogar por haber ampliado. Ya, estamos claros. Derrogar por haber ampliado. Y vamos a especificar de 50% a 115%, de 175% a 215% y ampliando inclusive ahora cualquier gran empresa. Antes había un límite hasta UIT, ahora dice a partir, hasta el infinito. Entonces, eso va a aclarar. Y el otro es más eliminar la palabra corresponder, porque la interpretación puede ser una puerta abierta, precisar en ese artículo 3 y investigar el tema de todo lo que hemos expresado, de las irregularidades, del no registro indicópico. En eso sí, aceptamos el cuarto intermedio y para el miércoles traemos el nuevo texto, precisando esos tres puntos. Gracias. Gracias, congresistas. Entonces, no habiendo más intervención al respecto, habiendo acogido el coordinador del grupo de trabajo para traer un nuevo texto y someterlo a votación en la siguiente sesión. Siendo así, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra. Los que se abstengan, aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión siendo la una y treinta minutos para el día miércoles diez. Miércoles a las diez de la mañana. Gracias. 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 Gracias.